hola amigos soy leonardo herrera hoy les enseñaré cómo hacer una tapa para hervidor con una tapita de milo o cualquier envase desechable que cuente con una tapita plástica bueno para hacer esto lo que necesitaremos será tijeras y otros materiales como un cuchillo para romper la tapita bueno lo primero que debemos hacer es romper la tapita bueno esto también dependerá del modelo del hervidor nosotros deberemos adaptarlo de acuerdo al modelo del hervidor en este caso este es un black and deca y tiene esa forma que calza justo acá lo primero que haremos será colocar la tapita en ese espacio una vez que hayamos colocado la tapita en el espacio lo que haremos luego bueno ahí se puede ver que esto está totalmente impuesto los espacios el vapor me empañan la boca se abre y se cierra bueno si ustedes lo desean también pueden pegarle algo acá arriba para levantar la tapita o ahí pero más o menos esta es la idea bueno acá luego de eso lo que debemos hacer es hacer coincidir la boquilla del jarro cortamos con la tijerita un pedacito cuadradito ahí se puede presenciar tiene un sacado con más o menos dos milímetros de ancho a cada lado y acá igual dos milímetros de ancho cortamos primero luego hacemos bajar esto hacia acá y luego vamos a hacer otro corte que calzará exacto con acá la entrada del hervidor ahí se puede ver se corta hacia allá igual y luego esto se dobla ahí se le da la forma ahí se puede ver y bajará y calzará justo aquí bueno aquí calzó exacto ahora que ya tenemos todo listo vamos a poner a prueba nuestro invento sin la tapita primero veremos que el agua hierve y no se detiene está el agua en segundo máximo de temperatura ya debería haberse detenido el switch pero esto no reacciona ya que no llega a temperatura al sensor de agua caliente entonces esto podría estar horas y horas y horas sirviendo hasta secar ocasionando un corte incendio o que se queme nuestro hervidor bueno nuestro hervidor con nuestra tapita artesanal lo que se me había olvidado decirle es que en caso que su hervidor cuente con filtro este no lo tiene porque es de los antiguos la rebanada de la tapita debe ser más adentro la idea es que esto se rebane hacia allá hasta coincidir con el filtro que está debajo en este caso no tiene filtro así que no es necesario bueno ahí ustedes la deben cortar la idea es que al vaciar el agua esto no derrame el agua bueno ahora vamos a demostrar que este switch funciona y que al vaciar el agua tampoco se derrama bueno como han visto ahí el switch ha hecho su trabajo porque ha tenido la temperatura necesaria para detenerse como pueden ver yo presiono acá y donde está con más de 100 grados celsius el sensor de temperatura este no se va bueno no responde vamos a esperar un ratito que baje la temperatura y lo vamos a presionar nuevamente bueno ahora vamos a comprobar que también vaciando el agua esto no derrama agua todo funcionando perfecto bueno espero le haya servido este invento que acabo de hacer y si quieren conocer más inventos sin gastar dinero de su bolsillo suscríbase a mi canal y sean los primeros en conocer los inventos que tengo para ustedes nos vemos 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 nos vemos